Armonía 10 ¿A qué volviste mujer? Si todo ya está perdido ¿A qué volviste a buscar? Amor que por ti no siento Con el camino que ayer se atrapa a mí y lo hago más atén El amor de mi corazón se abanditó, no me tenía aroma ¿A qué volviste mujer? Si todo ya está perdido ¿A qué volviste a buscar? Amor que por ti no siento Con el camino que ayer se atrapa a mí y lo hago más atén La flor de mi corazón se abanditó, no me tenía aroma Armonía 10 ¿A qué volviste mujer? Si todo ya está perdido ¿A qué volviste a buscar? Amor que por ti no siento Con el camino que ayer se atrapa a mí y lo hago más atén La flor de mi corazón se abanditó, no me tenía aroma ¿A qué volviste mujer? Si todo ya está perdido ¿A qué volviste a buscar? Amor que por ti no siento Con el camino que ayer se atrapa a mí y lo hago más atén La flor de mi corazón se abanditó, no me tenía aroma Vamos Perú, vamos Ní закончí Vámonía 10 Música Música